Fue absuelta Lina Díaz, la ex empleada de Mirta Legrán, acusada de ser partícipe necesaria en el choreo de las joyas a la chiqui. Y para demostrar que el vínculo afectivo con su ex empleadora sigue intacto, le hizo una suerte de espontáneo homenaje al entrañable carácter fortachón de la diva del tenedor libre, y se calentó con la prensa a vivo. ¡Mire! Recién decía Karina que estaba viendo el programa Mirta. ¿Tenés algún mensaje para decirle a Mirta que te está viendo en estos momentos? Los amo. Y como siempre, que la quiero mucho, que la respeto, que para mí los años que he vivido con ella son únicos, irrepetibles. Hay cosas que te llegan al alma. Cada año, cada fin de año, siempre va a estar en mi corazón, nada más. Lina, Lina. Eso no se va a borrar jamás. ¡Estamos sin la ley! Es toda una familia la que han involucrado acá, porque me han dicho de mí, pero yo soy parte de una gran familia. Imagínate cómo se va a sentir mi familia escuchando todos los días una sentencia por televisión, algo horrible. Todo un espanto, ¿eh? Si soy inocente, ¿por qué tengo que salir a defenderme tanto? Está todo bien, te respeto. Me está escribiendo mucha gente que trabaja con Mirta, tanto gente de su casa como productores que conozco hace muchos años. Los productores son gente jodida. Dicen que están azorados, escuchándote, que te escucharon mucho tiempo criticar a la señora. Que les sorprende que digas que la amás cuando la intimidad hablabas mal de Mirta. Es una sinvergüenzada. Me dio la obligación de preguntárselo. No, jamás, jamás. Es que no, 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 no. Esos mentirosos, mentirosos. Cuidado conmigo. Que están mandando mensajes. Son unos mentirosos, porque ellos saben bien y me dicen que jamás permití otra palabra. Siempre yo a la señora la traté. Ojito, ¿eh? Señora. 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 No sé. Señora. No sé. Señora. No sé. Señora. No sé. Tantos años hablaron mal de mí, no van a descansar ahora. Así que hasta acá la nota. Hasta acá la nota. ¡No me c***o de tu madre! Lina, perdón. ¿Lina? ¿Hubo otras personas que hablaron mal de Mirta a sus espaldas? No, no. No me obligues porque no quiero. Ya no. Ya no. Bueno. También no. Chao. Se enojó. Espera un segundo. ¿Quién es despedirte, Lina, nada más? No, así no. Así no. No. Bueno, hasta luego, chicos. Ya me puse mal. Hasta luego.